Dicen, bebé, que yo he sido un libro abierto, donde nunca nadie ha escrito, no hagas caso, nada es cierto, en blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie le importaba nada, me importas tú, tú sí escribes muy malito, para ti soy libro abierto, escríbeme y te necesito. Me importas tú, tú sí escribes muy malito, para ti soy libro abierto, escríbeme y te necesito. Dicen, bebé, que yo he sido un libro abierto, donde nunca nadie ha escrito, no hagas caso, nada es cierto, en blanco está. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie le importaba nada.